Desde las directivas de la empresa Cotrasangil fue socializada la participación del sector transportador del servicio público en la reunión con las autoridades departamentales, con miras a reabrir el servicio del transporte a nivel intermunicipal, previo cumplimiento de protocolos de bioseguridad. La fecha prevista para el reinicio sería el primero de julio. Como tal, esperamos el apoyo y el acompañamiento de las autoridades locales en los diferentes municipios de la provincia de Guarantina en donde tenemos nuestro radio de acción. Los primeros viajes se denominan pruebas piloto, cumpliendo con exigencias del orden nacional y en horarios definidos, dice el Ejecutivo. Inicialmente se realizarán una o dos líneas diarias a los municipios en los cuales ya tengamos los protocolos, ya tengamos el acompañamiento de las diferentes secretarías de salud de esos municipios y lo más importante, que las personas que viajen estén excepcionadas. Este cambio va a ser un poco difícil para todos los usuarios, pero esperamos que nos entiendan que son cambios que nos ayudan a mitigar cualquier tipo de riesgo frente al COVID-19. Viajes denominados humanitarios, hizo este comentario. Gracias a que la gente nos ha acompañado, diariamente estamos realizando entre uno y dos viajes humanitarios a la ciudad de Bucaramanga. Sabemos que son varios los requerimientos y las restricciones respecto a que se debe comprar con la suficiente antelación, que se exigen unos permisos, pero estamos cumpliendo con todos los protocolos y tenemos la tranquilidad de que los usuarios que se transportan con nosotros están amparados de todos los protocolos de bioseguridad y que tienen un mínimo riesgo respecto a exponerse a un contagio del COVID-19. Finalmente, el gerente comenta que lo importante son los acuerdos a que se llegue con los alcaldes, cuya gestión se hará a través de la gobernación. Y los primeros servicios de transporte intermunicipal se harán con las localidades de Charalá, Curití, Pinchote, Valle de San José, Villanueva y Socorro. ¡Gracias!